Estamos con ustedes de nuevo. Bolo Connection. Bolo Connection. Esto es Behind the Scene. Bella Crónica. Day one. Así que, stay tuned. CLC. Pone bien Bella Crónica cuando le cabra la pone Fónica. Oí. Y con los chincharrones aquí, tú me alimentando. Dámelo, 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 dámelo chito. El 2008, come here, hasta. Oye, Verónica, lo encanto. Me sabrán como si fuera Amazónica, Verónica. Yo, estamos aquí. Bolo Connection junto con aquí, con mi compañero. El Providence y el Fantama. Trae unos gatillos. RT. R. 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 por ahí apoyando a Pinchito, a Lex Cano, ya tu sabes, y el Fartama, y los Atillos, RT, estamos aquí en el Pideón, ya tu sabes. Tengo hambre, the motherfucking mixtape, Brady, Pinchito, Lex Cano, Nino y Saúl, a shitload of people, that's a city. Pinchito, el Dominican Rasta. Y el car. Ok, de control a la zona. Bolo Moré, Chompapo y RT, ya tu sabes, ubicate que venimos fuertes. Estas son las conexiones, 401, en Boston, con los tigres que están metiendo manos, de verdad, los verdaderos tigres de la calle, con el bolo. De este lado, RT, a.k.a. el controversial. Oye. Pratatao, dan Bolo connection, Zeっちゃった ahms, Ze learn Revelation Music. hatten… … Birthday… Verónica el encantado, bien 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 Verónica el encantado, bien 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 Monika, es bien ver la conica Monika, L-E-E-X-I-L-E-C-A-N-O Pimp Chico Dominicano let´s go No hay liga No hay liga No hay liga Chilalo, bien bien, bella Monika Monika me... Chilalo, chilo, chilo Chilalo, chilo